Si de mi amor, ella fue con el horizonte Y se me volvía con la regla y me encantando Mi corazón, sus ojos que me venía Se me venía, pero en ese tiempo me está esperando Cuando por ella jugaba, jugando yo la besaba Besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba Hacia la rima dorada Cuando por ella jugaba, jugando yo la besaba Besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba Hacia la rima dorada El ritmo de arriba Y se me volvía con la regla y me encantando Mi corazón, sus ojos que me venía Se me venía, pero en ese tiempo me está esperando Cuando por ella jugaba, jugando yo la besaba Besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba Hacia la rima dorada Cuando por ella jugaba, jugando yo la besaba Besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba Hacia la rima dorada Hacia la rima dorada Y se me venía, pero en ese tiempo me quedaba Cuando por ella jugaba, jugando yo la besaba Besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba Hacia la rima dorada Hacia la rima dorada Y se me venía, pero en ese tiempo me quedaba Y se me venía, pero en ese tiempo me quedaba